Para todas esas mujeres bendecidosas, para todas esas que les gustan amor, para todas las enamoradas, a bailar a ver, un bebé mi padre, 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 un bebé mi padre. Un bebé. ¿Qué pasó? Chichi, que en mi espacios la aventura pretendo algo más de ti Chichi, un canto de pocas, en mi corazón lo voy a ir más así Chichi, 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 no te estoy orgullosa Chichi, 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 mi amor es otra cosa Chichi, 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 mi amor me desespero Y mi vida te deseo de tenerte junto a mí Chichi, chichi, por favor yo te lo ruego No me toques un juego Chichi, chichi, mi amor me muero Porque si tu amor me muero, me muero Me muero mi vida Para todos los que han agarrado la desaloce, la voz de los machos, maravillosa. Muchísimas gracias, gente amiga, y mandamos a todo el mundo en río. Santa Bonita Poli, ¿cómo dice? Gipsy, dame solo un poquito de tiempo que creen que no hablan de mí. Gipsy, dame solo un poquito de tiempo que creen que no hablan de mí.